Gracias a todos nuestros televidentes por continuar a través de Zonao de Magazine. Desde este espacio nos encanta resaltar el deporte y por eso le hacemos la invitación extensiva a todos nuestros televidentes para que el 4 de septiembre no se pierdan el gran evento que se estará llevando a cabo en nuestra ciudad que tiene que ver con la disciplina del tenis y estarán participando escuelas de departamento. Este se llevará a cabo en Soapar en el sur de la ciudad y desde este espacio los invitamos para que ustedes vean la siguiente nota y se enteren de este maravilloso evento. Hola, mi nombre es Ronald Tálaga, profesor de tenis de aquí a la Academia Soapar, director de la Escuela Deportiva Academia de Tenis El Tío. Le hacemos una invitación muy, muy cordial. Este 4 de septiembre vamos a iniciar en nuestro torneo InterEscuelas donde contaremos con 50 niños para este primer evento. Cada academia debemos llevar solamente 10 niños para esta participación. Como logran ver, todos nuestros niños, todos nuestros dúbicos o iniciantes niños están muy motivados para ser parte de este evento. Queremos recordarles que nos pueden encontrar en nuestras redes y en nuestros números que van a aparecer en pantalla. Hacemos cordial invitación para que no se lo pierdan y nos acompañen en este semestre con las actividades de tenis lúdicas Torneo InterEscuelas del 2020-21.